muy pero muy buenas a todos bienvenidos a este sector de noticias junta mf news como todos los viernes vamos a estar hablando un resumen de las noticias más relevantes de la semana así que te invito a que te quedes a ver este vídeo conmigo hasta el final y por otro lado también te invito y te recuerdo que si te gusta la información que compartimos nos puedas regalar una suscripción así que dale click al botón de ahí abajo comencemos el último golpe a las criptos no que a bitcoin se desploma un 73 por ciento desde los máximos de hace un año bitcoin se desplomó este miércoles y alcanzó una cotización de 16 mil dólares justo cuando se cumple un año de sus máximos históricos en casi 69 mil dólares ethereum la segunda por valor también cayó tras el anuncio de vaina selección principal de la adquisición de su competidor ftx que finalmente descartó su compra alegando que no se veía capaz de solucionar la crisis de liquidez que amenaza a la empresa biden dice que planea postularse de nuevo a la presidencia de los eeuu el presidente de los eeuu dijo el miércoles que tiene intención de postularse a la reelección y que probablemente tomará una decisión final a inicios del próximo año luego de declarar que los resultados de las elecciones de medio periodo han sido positivos para la democracia el mandatario dijo que su familia quería que se postulara y que no se sintió presionado al evaluar el asunto además también añadió que trabajaba en ese objetivo sin importar un eventual anuncio de su rival el ex presidente republicano donald trump quien se esperaba que también se postule el precio del dólar estadounidense en perú sigue en retroceso y abre en 3.88 abrió a la baja el jueves 10 de noviembre ya que los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas ante de los datos de inflación de eeuu que podrían dar pistas sobre nuevas alzas de tasas de interés en lo que va del año el billete verde acumula un retroceso de 2.03 por ciento en comparación con la última cotización del 2021 el banco central de la república argentina no deja de vender sus reservas sacrificó más de 600 millones de dólares en lo que va del mes la entidad debió aportar al mercado otros 80 millones en una jornada en la que elevó su queja por los problemas para acceder al mercado la industria minera podría haber un nuevo tipo de cambio diferencial para traer oferta en diciembre de esta manera ya sacrificó unos 375 millones sólo en lo que va de la semana cifra que se eleva hasta rozar los 620 millones y se estira a los 1.170 millones desde que se termine de extinguir el dólar soja estos datos dejan a la vista que los intentos del gobierno para reequilibrarlo resultaron inocuos mercado disparado la inflación en eeuu es más lenta de lo esperado y encendió las compras el mercado se disparó a máximos de dos años con las compras encendidas después de que la inflación sorprendiera con una ralentización mejor a lo esperado y esto incendió el ánimo de wall street el dow jones alcanzó una subida del 2.6 por ciento el s&p 500 un 4 por ciento y el nasdaq llegó a un alza del 5.6 por ciento además el ipc se desaceleró más de lo que se estimaba situándose en 7.7 por ciento anual teniendo en cuenta que se esperaba más del 8 por ciento por último el presidente del banco de la reserva federal de fidedelfia insinuó la posibilidad de que finalmente el organismo comience a ralentizar sus alzas de tasas en los próximos meses vamos con la última noticia se registró un alza en los valores del dólar a peso mexicano con respecto a la jornada anterior la apertura el dólar estadounidense paga en el comienzo del día de hoy a 19,60 pesos mexicanos en promedio lo cual supuso un cambio del 0,46 por ciento comparado con los 19,54 pesos de la jornada ante cuanto a las variaciones de este día respecto a días previos en cadena dos sesiones consecutivas en ascenso en referencia a la volatilidad de la última semana es del 7.71 por ciento una cifra inferior al dato de volatilidad anual por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en los últimos días bien por el peso mexicano muy bien hemos llegado al final del vídeo si esta información te fue de mucha utilidad te invito a que nos puedas dar un like y suscribirte al canal para que puedas seguir estando al tanto de toda esta información que vamos a seguir compartiendo y espero verte el próximo viernes con las nuevas noticias de la semana por otro lado también te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales porque comparto información sobre blockchain y criptomonedas te veo en una próxima chau chau